Hay más señores, hay más aquí en América Espectáculos Edición Especial Esta secuencia dio mucho que hablar, les gustó Y hoy tenemos a la guapísima Rosángela Espinosa Una modeladita, mi reino, porque gratis no te olvides Está espectacular Rosángela, nosotros también queremos ¡Wow! ¡Mírala! 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 ¡Totía abusiva! ¡Y simpántila, desgraciada! ¡Casa con los camarones! ¡Están anonados! ¡Se le cae la baba! ¡Con razón le dicen la Barbie! ¡Ahí está! ¡Sabe chicos, tranquilos! ¡Gracias Sheila! ¡Ahí está! ¡Somos Barbies! ¡Somos Barbies! ¡Y una pajada! ¡Sama esa flor, Nicola Porchela! ¿Por qué no se quiere ser Barbie? ¡No! No, pues no hay en la... No, no, no quiere ser... Nicola quiere ser el Ken ¿Tú crees que Nicola Porchela reúne todas las condiciones para ser un Ken? ¡Día Joe! A ver, que desfilen pues ¡Vamos a ver! ¡Yo estoy de consultorio! Pero yo creo que... No, no, pero a simple vista pues Rose No, sí, Nicola es simpático Lo único que no me gusta es su... ¡Qué mentira! ¡No importa por qué! ¿Qué es tu cara? ¡Su manera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Su manera de esa! ¡El tabaco es muy divertido! Yo tengo mi novia, por favor A mí no me gusta que estén otras mujeres opinando Porque se me... Oye papito, yo tengo 13 años de casada Y no por eso voy a dejar de opinar Y decirle a alguien que me parece guapo No, eso no es una falta de respeto Los ojos se han hecho para mirar, la boca para comentar con respeto Lo que pasa es que tú eres un pisado Pisado, pisado No mentira, fuera lo dicho tiene una linda relación Rose, estás aquí precisamente Vamos a hacerte unas preguntas muy sutiles, ¿ah? Muy sutiles La vida privada no tiene nada que hacer dentro del sobre Y la ronda de preguntas que hay aquí Así que tú concéntrate, mi reina No le levantes la pata, Cheilita Esto está que se mueve solo ¡Qué miedo! Mira, pero mira, tiembla, tiembla Porque la pregunta es la siguiente A ver Reconciliarte con Yajaira Plasencia ¿En verdad es imposible? ¿Qué tendría que pasar para que ambas limen asperezas? Cuéntanos Uy, a ver Eso fue antes de esto, es guerra Sí, claro Antes de estar Antes de estar